A sesionar en Funglode, y dijimos que estaba mal porque que busca la Junta Central con ese privilegio, los árbitros, los independientes. Creo que el garitero le llama a los galleros, que es el que intermedia para soltar los gallos y para amarrarlo cuando están en el círculo, la gallera. Y prácticamente esto parece ser una gallera en sí. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer la Junta? La Junta ahora no va a poder trabajar en su despacho, no va a poder trabajar en sus oficinas, porque ahora tiene obligado. Ellos dicen que van a visitar y que comenzaron por... Eso no estaba en parte. Ellos están obligados, se han visto obligados a visitar en sus oficinas a los diferentes dirigentes de los partidos políticos, porque mira qué ironía, mira si es mentira el que ellos están visitando a los otros líderes políticos porque visitaron a Leonel. A Leonel lo visitaron, no fue en el PLD, lo visitaron en Funglode, que es una institución privada que no tiene que ver con el PLD, entonces no están visitando al candidato, no están visitando al presidente del partido. ¿Me entiendes? O sea, se metieron en eso por estar de estúpido, por estar haciendo actuación teatral, por estar de aguisote, como decían. Eso no estaba en agenda, eso de lo que ellos están haciendo ahora, eso no estaba en agenda, ellos metieron la pata y sentaron precedentes con esa visión. Quieren ahora generalizar, que es un proyecto de relaciones interinstitucionales, o sea, la Junta Central Electoral con los diferentes partidos políticos. Oigan, ¿a dónde vamos? Y nosotros para adelante, para la convención, para la convención. Entonces, ¿hacia dónde vamos a llegar? Sí, el árbitro. Y debo decirte, que lo dije desde el principio, esta Junta le va a salir más cara que todas las juntas de la República Dominicana. Solamente para las elecciones, se está hablando de 16 mil millones de pesos primarias, elecciones congresuales y municipales y presidenciales, y elecciones de los síndicos, los alcaldes y los regidores. O sea, y el tema este, yo me pregunto con el caso del voto electrónico, el voto electrónico es el mismo invento del escáner, que no íbamos a votar manualmente, sino que eso iba a ser escaneado y que se iba a reportar inmediatamente a la Junta Central Electoral a las seis y media de la tarde. Fíjense que el motivo de la discusión ahora es lo que yo le comenté a usted. Hay una serie de situaciones que se pueden dar, por ejemplo, como quienes van a asistir a las personas, que son muchas, que son millones de los que están diciendo votar, que no tienen la más mínima capacidad o condiciones, nivel, para ir a votar bajo ese sistema, que no van a saber absolutamente nada. Entonces, ¿quién va a asistir a esas personas que no tienen esos conocimientos? Mira, Vito, es parte de la discusión que se está haciendo ahora mismo en el Pleno de la Junta. Nosotros, inclusive los que hemos tenido el privilegio de ir a una universidad, nos impactamos, nos asustamos ante lo desconocido. Es una reacción humana. Cuando un alto porcentaje de los votantes, incluyendo a nosotros, muchos, nos veamos ante un aparato que no usamos diario, como es el caso del voto electrónico. Sé que me van a tildar de todo porque yo estoy en contra del voto electrónico y yo quiero que sea manual. No, no, no. Total. Y se presente ahí que usted vaya a buscar su boleta. ¿Por qué es que no hay experiencia? A buscar su boleta para marcar con un marcador y le diga, mire, aquí usted le da ese, eso es touch. Usted le da eso y usted después, oye, el tollo que va a haber ahí. No tiene precedentes. Lo de los palitos del año 2004, creo que fue, que hubo un presidente de la Junta Central Electoral que autorizó en el sistema de cómputo que cada vez, todavía al lado le pusiera a la derecha o a la izquierda un 1 y tú sacabas 10 votos como partido y entonces el sistema te ponía 101. Tú sacabas un voto y el sistema te ponía 1, da 11. En esto va a ser peor, peor, peor. Claro, peor a favor de un partido. Lógicamente porque no va a ser ni que peor para todos. Y el compromiso que tiene la Junta, sobre todo en este primer round, que son estas primarias, que dio libre, que esto sea lo que estamos prediciendo, un verdadero tollo. Entonces, ¿qué va a pasar entonces en ese tan corto tiempo que queda cuando lleguen ya las elecciones generales antiguas? Con la agravante, con la agravante de que tú sabes a quién, la Junta Central Electoral se la está buscando muy bien. Porque por eso es que yo digo que en los gobiernos, en la gestión del PLD, no hay una sola acción ilegal. Podrá ser ilegítimo. Mira este caso del voto electrónico, eso está socializando en el país entero. Ah, pero van a un programa de televisión de cobertura nacional y a los cinco talentos, como le dicen, están ahí y van y votan. Y lo enseñan a votar. La llevan al Palacio Nacional y el Presidente de la República con cinco de sus ministros votan. Mételo para el chinguelo, mételo para la bajada, para Lómero Paulino, que yo no sé dónde está, pero se menciona mucho. Es famoso, sí. Entonces, por Dios, y oye cuál es la preocupación de las autoridades de la Junta y los partidos, que se asegure energía eléctrica para esos equipos. Papito, lo que hay que asegurar es que la gente esté en condiciones de no cogerle miedo, no tenerle miedo a eso, ir a votar y que cuando vaya a votar no sea un trauma el proceso, no sea un trauma el proceso. Y para eso no se está haciendo nada. Antiguo, ese es el mismo sistema que se utiliza ahora para chequearse cuando usted va a viajar y usted ve a la gente asustada que no quiere viajar fuera por eso. Y por eso es lo que te digo, es lo que te digo. Para no ser como usted dice, al frente de esa máquina que tú tienes que, unos porque no manejan el idioma y otros porque tienen miedo. Gracias.